Música Muchísimas gracias Un cordial saludo a toda la mesa principal Me disculpan por presiones de protocolo de tiempo No voy a mencionarlos uno por uno Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes A todos y a todas De verdad que estoy muy emocionado Quiero felicitar a Gilbert y a todo el equipo de trabajo A todos los educadores Estoy muy feliz de estar en esta noche aquí en Cali He estado en otros eventos En donde se destaca todo lo que tiene que ver con la causa De la población afro Y particularmente el de hoy Me motiva muchísimo porque es aquí en Cali Tenemos nuestros invitados que vienen del Ecuador Que vienen de Guatemala Que vienen de otros países Y estar aquí en Cali es algo Muy inspirador Porque en toda Latinoamérica Donde se da la mayor concentración De población afro Es en Salvador Bahía En el Brasil Y luego sigue Cali De modo que Cali es un lugar Muy inspirador Y además es un municipio Pluriétnico Pluricultural En donde están todas las condiciones Para avanzar contra la discriminación Y Cali también Es un municipio Donde se ha vivido El rigor De lo que ha pasado en Colombia Con el desplazamiento De la población afrocolombiana Del pacífico colombiano Particularmente Aquí a Cali Han llegado Muchísimos Desplazados Que son Verdaderas víctimas Del conflicto Armado en Colombia Más de 50 años Han llegado por ejemplo Al distrito de Agua Blanca Aquí a Cali Y allí Se han concentrado todos Y han luchado Y han venido saliendo adelante Pero reivindican Algo que nos duele Profundamente Que es Esa victimización De la población Afrocolombiana Y de la población Del pacífico colombiano Por ese motivo Cali hoy Es el escenario Donde se integran Personas de diferentes países Políticos Empresarios Educadores Organizaciones sociales Sociedad civil Líderes y lideresas Para que todos Podamos seguir impulsando Esta causa Que es una causa De todo el continente La causa De la afrodescendencia Y con la gran Suerte Gracias a Dios De que el panorama Este cambiando Tanto Yo estoy muy optimista Porque Cuando hacíamos debates En el Congreso De la República Y hablábamos De los problemas Que había aquí en el país De discriminación No fue tarea fácil Lograr Una gran convocatoria Para sacar adelante La ley Antidiscriminación Por ejemplo La ley Antirracismo En Colombia Cuando hablábamos De la consulta Previa De la consultiva Que debía ser democrática Y que debía integrar A los territorios Colectivos Y también A las organizaciones De base De carácter urbano No había Tampoco Gran convocatoria Cuando decíamos Que era necesario Que las comunidades Afrocolombianas Tuvieran presencia A nivel del alto gobierno En los ministerios O en los viceministerios Tampoco había Mayor convocatoria Pero han pasado Cuatro vertiginosos años Y hemos llegado A un momento Que diría yo Es la gran oportunidad De las comunidades Afrocolombianas Y también del continente Pues Colombia puede Seguir impulsando Esta causa Y con el apoyo De Ecuador Y con el apoyo De las otras naciones Con el liderazgo De todos los que estamos aquí Podemos aprovechar Desde el punto De vista político Esta gran oportunidad Que nos da El acuerdo De La Habana Porque en ese acuerdo Que va a ser elevado Acuerdo especial Y va a ser parte De la constitución Política Hay multitud De acciones Que debe ejecutar El Estado Colombiano Desde todas Las perspectivas No solo Económicas Sociales Sino también Políticas Culturales Educativas Y toda Y toda La apropiación De recursos Y toda La oportunidad Política Para que Las víctimas Del conflicto Puedan tener Un tratamiento Diferente En nuestro país Y desde aquí Una proyección Para todo El continente Latinoamericano Yo avisoro Que después De todo Lo que viene Para Colombia Con la firma De este acuerdo Y con la Refrendación El 2 de octubre Con lo cual El movimiento Mira está Completamente Comprometido Y muchas personas Que aunque Mestizas Claro que Lo sabemos Y nos Identificamos Como afrodescendientes Y que llevamos También En la sangre Esta causa Que nos duele Y enarbolamos Vamos a tener Un país Completamente Diferente Un país Que le Abra Ante todo Que ha sido La causa Por la cual Hemos trabajado Continuamente Todos los espacios Políticos Para el gran Liderazgo Político De la población Afrocolombiana Muchísimas gracias A todos Y a todas En la Constitucionalidad Y la Promulgación De normas Y La reivindicación De los pueblos Afrodescendientes En Colombia Merece Merece Ser Exaltado Es el señor El doctor Carlos Baena Es un hombre Que ha generado Compromiso Con la ley Antidiscriminación Aquí en Colombia Mira su Movimiento Que se compromete Con los derechos Humanos Por eso El doctor Baena Es el único Hombre De Colombia Que merece Ser galardonado Con la modalidad De derechos Humanos Que merece Que merece De lo que Aplausos 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 De la Gracias por ver el video.